Un abrazo caluroso para todas las personas de las redes sociales que me siguen, para las personas que no me siguen están a tiempo de estar ahí pendientes de todo lo que yo estoy haciendo para ustedes, voy a estar seguido subiendo videos, mostrándoles a ustedes la grandeza de mi magia, de mi conocimiento y de mi experiencia. Para los que no me conocen, Francisco Javier Torres García, Brujo Pactado, Conjurado de Colombia, para las personas que ya me conocen, muchas gracias por todos los mensajes buenos que me escriben, muchas gracias por todas las bendiciones que me envían, espero poderlos encontrar nuevamente y seguir trabajando, porque esto es una maravilla. Y la idea siempre es cambiarle la vida a todos ustedes, a todos ustedes, ¿por qué? Porque ustedes se lo merecen, porque son personas buenas que están buscando el cambio de una manera diferente. Y aquí estoy yo, sencillamente para poder hacer todo eso posible, hacer todo eso posible para ustedes. Básicamente, en este preciso momento voy a hablar del amarre de amor que yo hago, la gente que ya conoce como trabajo, excelente, para que vuelvan y renueven ese conocimiento. Para las personas que no saben como trabajo, les voy a contar. 5 trabajos en un solo amarre de amor, una limpia, una limpia, para quitar cualquier residuo de magia que haya de algún trabajo anterior, puede que lo tenga, puede que no, igual se hace. Esa limpia tarda un día en hacerse, y a las dos personas quedan totalmente libres de cualquier tipo de magia que ya haya hecho antes. Segundo punto, se hace un rompimiento, para que ella o él rompan con cualquier tipo de relación, tanto sentimental como sexual, que tengan con cualquier otro individuo. Tercer punto, tercero, vamos a hacer un retorno, para que ella o él regrese a su lado, esté con usted siempre. Ojo, cuarto punto, vamos a hacer un amarre de amor, para que esas personas estén unidas sentimentalmente, para que él o ella no tenga ni ojos, ni corazón, ni sexo, ni ningún otro contacto físico ni sentimental con cualquier otro hombre, o en caso de que sea para el hombre, o en caso de que sea para el hombre, para que no tenga ningún tipo de contacto con ninguna mujer. Quinto punto, vamos a hacer una protección. ¿Para qué es la protección? Esa protección es para que nada ni nadie se meta en la relación de ustedes. Entonces, el poder de deshacer este amarre de amor que yo estoy haciendo, el poder de deshacer ese amarre lo tenemos solo la persona que quiere trabajar conmigo y yo. Aquí no existe ninguna otra persona con el poder de deshacer el trabajo que yo voy a hacer para ustedes. Invitados cordialmente, para que me escriban al WhatsApp, yo acá en la descripción del video voy a dejar toda mi información, tanto correo como número de WhatsApp, para que ustedes me contacten y me pregunten todo lo que necesiten preguntar para poder empezar a trabajar. Recuerden, mi nombre es Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia. Y aquí estoy para ustedes, para ustedes estoy acá.